En una ciudad bonita con casas tocando el cielo Hay un niño llorando, llorando con desconsuelo Es un niñito negro perdido entre rascas y erros No sabe que así la gente desprecia su piel morena Y busca ansiosamente que alguno calme su tela Pobre negrito, a donde irá Qué pena me da el desprecio que sienten por tu negrura Si no hay juez que te culpe por ser tu piel más oscura Es un niñito negro perdido entre rascas y erros No sabe que así la gente desprecia su piel morena Y busca ansiosamente que alguno calme su tela No sabe que así la gente desprecia su piel morena No sabe que así la gente desprecia su piel más oscura No sabe que así la gente desprecia su piel más oscura No sabe que así la gente desprecia su piel más oscura